¿Qué pasa si libera al vaquero? Tú ya lo sabes. Tal vez hice mal. Tal vez me equivoqué. Tal vez estaba desesperado, tratando de conseguir algo para sentir lo que sea. Pero no voy a volver a lo de antes. Volver a ser como antes. No, yo no te haría eso, Ronnie. No te enviaría de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque Oso Veloz tiene respeto. No hubo ningún dinero, ¿verdad? No para ti, vaquero. No. 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 Gracias.